La foto que publicó Alexis McAllister rompió nuevamente el corazón a Camilla Mayan. Tras coronarse campeón del mundo, este 2023 Alexis McAllister fue noticia y no por el fútbol, se separó de su novia Camilla Mayan, con quien vivía en Inglaterra hace años, y la dejó por su amiga, Aylan Kova. Y por estas horas, un nuevo capítulo se suma al estándalo, luego de que el delantero del Brighton publique una foto que le dio directo en el corazón a su ex. El jugador Alexis McAllister y la influencer Camilla Mayan estarían separados. Según contó Marcela Tauro en Intrusos, América Televisión. Pero eso no es todo. Al parecer, habría otra mujer en el medio. El 24 de diciembre, él decidió dejarla. El motivo de la ruptura habría sido el alto perfil de la chica. Explicó la periodista en el programa de Flor de la B chica. Tauro indicó que McAllister ya estaría comenzando una nueva relación. Y porque le molesta que ella tenga un alto perfil. Porque habría una tercera en discordia y sería la mejor amiga de ambos, señaló la panelista. El nuevo amor del jugador sería Aylan Kova, a quien él conoce desde hace años. En su cuenta de Instagram, el futbolista tiene una foto junto a la joven, que deja entrever que tenían un vínculo de amistad desde 2015. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!